Música Bueno, ya estamos en la hora Si, si, ya voy a poner a grabar Ya estaba más que para presionar Ok, conectarme en vivo Ahí está Carolina Rojas de Chile Si, yo estaba saludando a ella Hola, hola Hola, don Abrelio, ¿cómo está? Bien, bien, no se te ve el... La imagen A ver, a ver, a ver, poneme mi... Ahí está Bueno, un poco más que estoy como nublado Eso coloca la luz que te ve de frente Porque está detrás Ahí Sí Hola Hola, 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 hola Bueno, ok, estamos empezando Muy buenas tardes, les saluda a Doria Cosío En este momento estoy en Alemania Son las nueve de la noche Para la mayoría son las tres Para los mexicanos son las dos Para los argentinos no sé qué hora será Pero acá estamos unidos En el horario del maestro Aurelio Que es de Colombia Que son las tres de la tarde, día domingo El tema de hoy es Pregúntame sobre hipnosis Entonces, por eso le dije Preparen sus preguntas Porque ahora no se sabe el maestro Aurelio Nosotros de todas maneras le preguntamos ¿De acuerdo? Levantan su manito Y yo le doy el pase Para que puedan hacer las preguntas ¿Ok? Maestro, muy buenas tardes Buenas tardes Saludamos a todos A Dan Alemania Al doctor Ramiro Montaño Y a Gloria Cosío Y al resto En el resto del mundo Federico, que es otro alemán Viviendo en Argentina Y Chile también Entonces tenemos Tres asociados con Alemania En este instante Que yo reconozca Y yo que también Express Dostlan Very good Entonces comenzamos Bueno maestro Entonces la primera pregunta Te la hago yo ¿Qué es la hipnosis? Bueno, otra pregunta más Si cuando me hipnotizan Yo pierdo la noción del tiempo ¿Estoy en otra dimensión? ¿O qué es lo que pasa? Esa sería la primera La primera Ahí me hizo como cuatro Me habló de dimensiones Me habló del tiempo de Einstein Me habló de que si Uno se le olvida lo que pasó ¿Cuántas preguntas me hizo? Usted paga una metralleta Bueno Ya está bien Entonces aprovechemos Es que mañana es mi día Mañana es Día de las Brujas Entonces tengo que aprovechar Si mañana la quemamos Bueno Ya hemos repetido Multitud de veces Pero para los que llegan nuevos La mente Se ha tratado de entender Dijo se ha tratado Porque tal vez no se entiende Y han hecho muchos tratados De ese tratado de la mente El hecho es que hay un cierto consenso En clasificar Y llamar mente consciente A la mente Que determina Estoy aquí con ustedes Estoy hablando La pantalla está encendida La mente que me permite Darme cuenta del ya De la hora Y donde estoy Y que estoy haciendo Mente consciente Han llamado mente Su consciente A donde están Los procesos Que yo no razono Que yo analizo Los procesos automáticos Donde está la memoria Permanente Porque en el consciente Han puesto memoria temporal Lo que a mí Se me Eh De que estamos hablando Perdí el hilo O sea El Alzheimer Ilumíname Esa mente Está en el consciente En ese esquema Mientras no desarrollen Otro mejor Y en el subconsciente Están los miedos Los traumas Los complejos Que traemos a veces De la niñez Desde el vientre Y que No entendemos Por qué ese miedo A las alturas Por qué ese pánico A la oscuridad Mente subconsciente Y Andamado Mente inconsciente A cuando ya No me doy cuenta De nada De lo que hay a mi alrededor Es el equivalente Al estado de coma Que resulta Que por cuestiones Idiomáticas El estado de coma Es todo lo contrario Para los que están pensando Que es el estado Donde uno se va a engordar Porque come y come No Váense a esa nube Que eso no es Es todo lo contrario Es el único estado En el que usted no puede comer En el otro estado De la mente Sí En el estado de coma No Entonces La hipnosis Es Una manera De acceder A la mente Subconsciente Que como el nombre Lo dice Ubican por debajo Del consciente Pero para poder Llegar allá Tiene que pasar A través De una ruta Crítica A través de Unas barreras Críticas Que pone La mente Consciente No Yo no estoy dormido No Esto me lo estoy inventando No Estos Se van a reír De mí Esa es la parte Crítica Del consciente Entonces Hay técnicas Para distraer Esa parte Crítica Del consciente Para poder ir Más profundo Al subconsciente Ayudarle A retirar A la persona Esos complejos Esos traumas Ese pánico A hablar En público Esa es una explicación De hipnosis Otra Más sencilla Es Distraer La mente Consciente Del sujeto Para enfocarlo En la solución Del problema Que lo aqueja Otra Explicado Distinto Hay dos estados De conciencia De conciencia Porque se denomina Yo soy consciente O no soy consciente O ustedes Si consienten Con que yo les hable Entonces Los estados De conciencia Habituales Son Vigilia Que es como están Ustedes ahora En la mayoría Porque es posible Que algunos no Es donde estamos Vigilantes Atentos Dicho de otra manera Despiertos Y El lado opuesto Sería Un estado De conciencia Ya Sueño En el que Imagino cosas Suena como redundante Decir que en sueño Yo sueño cosas Pero ya lo dije Y ya me entendieron Entonces Entre vigilia Y dormido Sueño Hay diferentes estados Uno Intermedio Somnoliento Lelo Absorto Donde yo no estoy dormido Tengo los ojos abiertos Pero Estoy pensando En otra cosa Que me distrae Al punto Que no me di cuenta Quien entró detrás de mi A la oficina Y me dice Hey Aurelio Despierte usted Para donde se fue Estaba dormido No yo no estaba dormido Tenía los ojos abiertos Solo que estaba pensando En Gloria Cosío O estaba pensando En alguna otra Por ahí O en algún otro También Porque es que uno piensa En muchos problemas A la vez Y en ese sentido Las mujeres nos ganan Nosotros los hombres Somos multitarea Multicanal Las mujeres Eh Perdón Perdón Repito Los hombres somos Monotarea Monocanal Las mujeres son multitarea Las mujeres pueden estar Haciendo el almuerzo Barriendo Yendo la telenovela Hablando por el teléfono celular Y chismografiando a otro A la vez Nosotros los hombres Solo podemos hacer Hasta donde yo sé Una cosa a la vez Ese soy yo Por eso a veces No, pero si pueden hacer Tres maestro Cuando se afeitan Mira Se afeitan Chorrean el piso Chorrean el lavatorio Ensucian todo Estas cuatro cosas Pueden hacer Ah, pues vea Como aprende uno En estos cursos En estas reuniones Entonces Como la pregunta Es que es la hipnosis Y que si a mí Se me olvidan las cosas Depende De muchos factores Recordar o no Lo que sucedió En ese estado Que se llama también De trance De trance En español Significa estados intermedios De tránsito Que no es vigilia Pero que tampoco es dormido Se llaman de trance El nombre hipnosis Se lo asignó Un médico escocés En el año 1843 A este fenómeno Yo naturalmente Puedo temer Tener muchos niveles De conciencia Naturales El habitual Vigilia Pero Si un tercero En este caso El doctor Ramiro Montaño Me ayuda A que yo llegue A uno de esos estados De conciencia Intermedios En ese caso Ya se llama hipnosis Cuando Eso se logra Asistido por otro Y el nombre Repito Lo puso El médico escocés Lo va a decir En inglés De Londres James Braid En español De Medellín James Braid Y le puso Ese nombre Basándose En una raíz griega Hypnos Que significa Sueño Dormir En griego Y En un libro Que le escribió Por primera vez En el mundo Utilizó la palabra Hipnosis Aurelio Entonces El doctor Anne Braid Fue el que inventó La hipnosis No No inventó El fenómeno Él le puso Nombre Cuando la creación Fue hecha Nada Nada Tenía nombres Y allá En Londres Le dijeron Tree Window Door Water Pero allá En Spain Eh perdón Excuse me En España Le dijeron Puerta Ventana Agua Árbol A la misma cosa Bueno Entonces El doctor Braid No inventó El fenómeno Él le puso Fue el nombre Ahí Aurelio Entonces Ese fenómeno Antes no tenía Nombre No Si tenía Aurelio Por curiosidad Como se llamaba En Viena Austria Vivió un alemán Llamado Anton Mesmer Médico Que empezó A practicar Unas técnicas Que hoy sabemos Que son de hipnosis Pero en ese tiempo Se llamaron Pases Mesméricos También lo llamaron Pases de magnetismo Animal Porque el doctor Mérmer Hacía esto Así le hacía La hipnosis A uno Le pasaba A las manos Entonces Olvídenlo No Acuérdenlo Se llamaba Pases Aurelio Antes de que Se llamara Pases ¿Cómo se llamaba? Vea Yo se los diría Pues yo sé Que ninguno De ustedes Sabe egipcio En la época De las pirámides Los sacerdotes Egipcios Por eso No les voy a decir Cómo se llamaba En la época De las pirámides Porque no los quiero Desorientar Con palabras Egipcios Yo tampoco Me las sé Bueno Yo creo que Ya quedó Respondida Parte de la pregunta Pero la otra Es Aurelio Y me acuerdo Es posible Que al salir De ese estado De trance Recuerdes todo Puede suceder Que olvides Total No te acuerdas De nada Y acontece Muchas veces Que te acuerdas Parcial Aurelio 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 A qué se debe A muchos factores Uno La mente No consciente Llámalo El subconsciente Si quieres Es muy sabio Y él sabe Que permitirte Que permitirte Recordar Y que no Para tu bien Otros Otros Podrían decir Creyentes En la reencarnación En el karma Pudieran decir Que para que Puedas seguir El proceso Karmático En el que estás No es conveniente Que recuerdes Otros creyentes En maestros Espirituales Dirán El maestro No lo permitió Qué respuesta Tan larga A una pregunta Tan cortica Vamos con la siguiente Voy a hacerte Otra pregunta Porque todavía Nadie ha levantado La mano Sé que tú No haces Introducción Sin embargo Para El público Qué dices O qué te refieres O qué tendríamos Que referirnos Nosotros Ante esas personas Y que son La mayoría Que nos buscan Pero cuando ya Están en las últimas Cuando ya les dieron Veinte días de vida Cuando ya se acabó O sea Que vienen con la creencia Que nosotros Hacemos magia Creen que Con la hipnosis Resuelven todos Hasta los La pierna Que la tienen torcida Que nosotros Se las enderezamos Que si O sea La gente cree Tantas cosas De la hipnosis Y nos buscan A nosotros Queriendo que se lo Resolvamos Pregunto Si es cierto Que se le dice Cómo se hace Es cierto Hay gente que llega Con muchas expectativas Llega Con ideas Preconcebidas Equivocadas Con base En lo que han visto En los espectáculos De hipnosis Espectáculos Porque Al igual Al igual Que se me hizo Bueno Al igual que esto Que tengo acá Se puede utilizar Para limpiar lentes Un aerosol También se puede utilizar Para asaltar Si yo digo Esto tiene un veneno Y tiene COVID-36 Que es más potente Que el COVID-19 Entonces La plata O la vida Y le hago así Con esto O sea que se utiliza Para limpiar O se utiliza Para atemorizar Igual puede suceder Con esta navaja Que tengo acá La puedo utilizar Para asaltar O si soy médico Cirujano Y tengo una urgencia En carretera O un accidente Que hubo Saco mi navaja Y le hago esa operación Así rápida Al sujeto La misma navaja Igual Las técnicas de hipnosis Se pueden utilizar En el caso De un vendedor De automóviles Por ejemplo Para venderme Un automóvil Que yo no iba a ir a comprar Yo pasé por allí A preguntar Una dirección Que estaba buscando Y estaba Ese almacén De autos abierto Y yo vi Una persona ahí Yo me acerqué Con el papelito Y le dije Señor Usted me puede ayudar A encontrar esta dirección Si esa dirección Está muy lejos ¿Qué tal Que usted tuviera un carro Iría en cuestión de segundos? Carros Venga para acá A usted le veo caro De ser un príncipe Mejor dicho Un rey Y todo rey Merece un auto De lo mejor Venga Sin compromiso Abre la puerta Siéntese ahí Siéntalo Como ese sillón Imagínese Usted en ese sillón Usted manejando así Buscando esa dirección Que yo le voy a explicar ¿Dónde es? Siente ese carro ¿Cómo le parece la suavidad? Ahora sienta Lo bien que usted Mueve ese volante Y me está trabajando Me está trabajando Oiga Me agarró la noche No puedo ir a la dirección Que estaba buscando Pero va Qué belleza de carro El que compré Eso es hipnosis En estado consciente Hipnosis es El famoso yaqué Yo voy a comprar Una cosa Que me encargó Mi esposa De afán Allí al supermercado Pero allá están En promociones Y las promociones Les ponen Un tiquetito amarillo Y una Estrella Y fuera de eso Hay unas Dependientes Bien uniformadas Que están dando Degustación Y ofreciendo Las promociones Oiga Si hubiera la cantidad De cosas que traje Que no estaba necesitando Me trabajó Con técnicas De hipnosis Conscientes Bueno Entonces Volvamos a tomar el hilo Hay personas Que llegan Con todas esas ideas De que van a poner A relinchar Como una gallina A cacarear Como un caballo Aurelio Usted se equivocó No, no me equivoqué Es que en hipnosis Eso es posible En hipnosis Uno lleva al sujeto A un escenario mágico Donde lo motiva A que haga cosas Que se salen De la lógica Aurelio Una cosa Que se salga De la lógica A la que usted Lleva a algunos De sus pacientes Yo los llevo A que vean Un arcoiris nocturno De luces de colores En esa noche Llena de estrellas Y la ven O la sienten O la perciben Cuando están En ese estado De trance hipnótico Y Hagamos un ejercicio Así bien sencillo Los que están ahí Los que están Escuchando No me contesten Porque no lo va a escuchar Pero piénsenlo ¿Cómo se dice? Un vaso con jugo O un vaso de jugo Piensen la respuesta ¿Cómo se dice? Un libro de papel O un libro con papel Una corbata de tela O una corbata con tela Una almohada De plumas De venado O con plumas De venado Una sopa Con patas De pescado O de patas De pescado ¿Cómo se dice? Los que dijeron Almohada De plumas De venado O con plumas De venado Ya están en hipnosis Aurelio ¿Y por qué? Porque el venado No tiene plumas Ni los pescadores Tienen patas Y se trata Es de distraer A la mente consciente Del sujeto Pasar la barrera crítica Y llegar al subconsciente Y el subconsciente No analiza Un ejemplo Yo voy manejando Mi auto Coche O automóvil Por la autopista Estrase O carretera Y Pasa un balón Y detrás Un niño corriendo Si yo Analizara Conscientemente Cómo debo actuar Atropello Al niño Y Aurelio ¿Por qué lo atropella? Pierdo mucho tiempo A ver ¿Será que freno O acelero Para alcanzar a pasar? ¿Será que giro El volante Para la izquierda? No, pero El niño Corre más Y lo atropello No, más bien Giro el volante Para la derecha Cosa que ya El carro Pase por detrás Del niño No, pero Si de pronto El niño frena Y se devuelve Lo atropello Mientras estoy Haciendo todo Ese análisis Conscientes Atropellé El niño Pero tranquilos Que la mente Subconsciente Está hecha Para eso Para reaccionar Sin pensar Sin analizar Frené Tire el volante Para acá Y el niño Salió corriendo Detrás del balón Aureli ¿Qué está sintiendo? Taquicardia Ese corazón Se me va a salir Del susto Que tuve No esperé Y me va a calmar Para poder seguir Por la estrasse Vía O carretera Eso es La mente Eso Es la hipnosis Eso es el trance Mala pregunta Pero no le respondió Toda la pregunta Espero Es que a mí me gusta Ir explicando Para hacerme entender Ya le voy a explicar Usted me dice La persona llega Llena de ideas preconcebidas Equivocadas De lo que es la hipnosis Con base A lo que vio En el Teatro México Que estaba ya Un hipnotizador De renombre Haciendo show Espectáculo ¿Qué es lo primero Que debemos hacer? No mencionarle Para nada La palabra hipnosis Porque él Está esperando A que yo le diga Te voy a hipnotizar No Dejemos lo que sigue esperando ¿Qué le digo entonces? No Porque tengo que decirle Cosas raras Nada Cuéntame ¿Qué es lo que te pasa? Estoy haciendo Que se abra Ábrelo ¿Cómo así Que se abra ¿A qué? A hablar Esto lo podemos comparar Con un trabajo Odontológico Donde resulta Sumamente claro Que si el paciente No abre la boca El odontólogo No le puede trabajar El diente O la muela Aquí En esta terapia Que es oral No se puede trabajar Al sujeto Si él no abre la boca Si no expresa Si no expresa Lo que le duele Emocional O físicamente Si no expresa Esa rabia Si no expresa Ese complejo Esa culpa Entonces Desde la entrevista Empieza la terapia Porque usted me hizo Ese caso Torcido sus huesos Si quiere que merece O sea A esos que vienen buscando Que resolvamos imposible No, pues usted habla mucho Y no deja hablar Si esa fue la pregunta Ya se la voy a responder Mi mamá Le faltan 20 días Para morirse ¿Qué va a hacer usted Con la hipnosis? A esa pobre viejita Que ya está pensando En los dolores Está pensando en el cáncer Está pensando Que la están esperando A los familiares Ella no se le va a dormir Mamá Vea Perdone lo que te va a que perdonar Pasó una hipnosis Hable con ella Cuando llegue el momento Dice Váyase tranquila No se preocupe por mí El caso concreto Que usted me la puso así Es que le faltan 20 días Para morirse No, es que de pronto Yo con la hipnosis la sano Olvídese de eso Ni usted, ni yo Ni ninguno de los que hay ahí Es sanador Puede que Jesús lo haya sido Puede No me consta Porque no lo conocí Pero por lo menos Ni ustedes, ni yo Se los garantizo Sanamos nada Aurelio, pero es que Le hemos visto mucha hipnosis Donde la gente sana Usted lo dijo Donde la gente sana Pero no la sané yo O sea, no ella Yo le ayudé a que encontrara Sus recursos psicofísicos Que los tenemos Pero una persona Que le faltan Ya por cuestión de edad Porque está enciana Porque es tu mamá Y le faltan Mítica para morirse Ya, olvídate De que no la vas a revivir De que no se muera Pero entonces Le hago la pregunta a usted Se la va a devolver Como un boomerang A mí me han dicho Aurelio, ¿usted por qué Encuentra tan rápido Las cosas? Yo no sé ¿Por qué la encuentro Tan rápido? Pues la encuentro Esto es un boomerang Es algo que uno lanza Va hasta allá Y se regresa Entonces Le voy a devolver la pregunta Supóngase que sí Usted hipnotizó a su mamá Y con esa hipnosis Le permitieron Le permitieron Que usted le prolongara la vida Entonces ahora le pregunto ¿Cuántos años más Le piensa prolongar la vida A su mamá? Dígame cualquier número 10 años 20 años ¿La piensa prolongar? 5 Bueno, 5 años Listo, ya está 5 años Pues hagamos de cuenta Que ya se cumplió Los 5 años Y hay que hacer morir A su mamá ¿De qué la hacemos morir? De cáncer Aplastar un terremoto En México Una inundación en Japón Un tsunami de esos COVID-30 En ese momento Ya sería COVID-42 ¿Cómo quiere que muramos A su mamá? Se tiene que tomar Esa decisión Ya se tiene que morir Ya de cumplir los 5 años Cuando las cosas Han de ser Serán Entonces Aurelio Es similar a lo que hace De las mamás ¿No? Cuando quieren cambiar A la mamá Y dice La cambio por una China Por una La África Aurelio Entonces debemos acabar Y no va a ser Ignacio a nadie No, tampoco es así No lo tomen tan al extremo Porque en ese caso Equivaldría a decir Que hay que acabar Con la medicina Que cada uno Tiene que seguir su karma Que los procesos Que serán Serán No Porque no sabemos Si el universo Los puso a ustedes Como instrumentos De finalizaciones De karmas A quien ese día Con su trabajo Médico Psicológico Le terminaba el karma No utilicen esto Como pretexto Para no dar limosnas Ah, no Es que quien sabe Que el karma Está pagando Que siga aguantando Hombre Que siga con esa llaga En la pierna Quien sabe Cuanto daño Hizo en el pasado No, no No sabemos Si el instrumento Para que ese karma Terminara Era usted Y usted iba a ganar Dharma Ahora ¿Qué es eso de dharma? Lo contrario a karma Karma es la deuda Dharma es El beneficio Bueno Me alargué mucho Y hay más gente Con deseos de preguntar Nadie ha levantado la mano Todos me han dejado Solamente a mí Y usted y yo Nos hemos dejado Con esa ladera Bueno, pero no veo Ninguna manita Por ahí levantada Entonces telepáticamente Voy recibiendo La Federico El alemán Hizo la mano Abre por favor Tú Sí Ahí abrí el micrófono Preséntate por favor Federico Bueno Federico Hay Sí Que es mi nombre Vivo aquí en Chile Y mira Bueno Un gusto saludarlos A todos Un domingo más Del cafecito Con Aurelio Y Bueno Antes que nada Quería comentar algo Que me surgió Cuando estaban hablando Recién Y después voy a hacer La pregunta mía Y es que igual Me parece tan feo Que vivamos en una sociedad Donde una persona Que no importa Cuántos estudios Tenga de salud Determine que la persona Se va a morir En 20 días Porque una cosa Es que diga Que la persona Las probabilidades O por sus conocimientos Este Las probabilidades Son pocas Digamos Pero a veces Eso también Siento que marca Como un precedente Para que la persona Ya se vaya en picada ¿No? Así que eso Bueno Pero es un comentario Que quería decir Que pasaba por mi cabeza Mientras escuchaba Pero vea Me hizo acortarte algo En ese sentido Sí Estoy en Rhode Island Estados Unidos En la ciudad Lo voy a decir primero En español Pautuket Ahora en inglés Londinense Patake Y estoy atendiendo Una persona De Guatemala Llamado Bayron Obeso Y cuadrapléjico Y Una comunidad De apoyo A inmigrantes Legales Que depende De la iglesia De Patake Querían ayudar A este señor A ver si era posible Con alguna cirugía Devolverle la movilidad A las piernas O a los brazos Y Ya tenían Todo listo Para No recuerdo Si eran los 15 días Siguientes Ir al hospital Ya le tenían La cita El día Todo organizado El médico Que lo iba a operar A examinar Pero Había la esperanza De que yo lograra algo Con la hipnosis Les voy a recibir el cuento Porque es muy largo Y lo compartí en Youtube No el video Porque eso fue grabado en audio Pero le puse Un video cualquiera Está en hipnosis El señor Y se presentó Su guía espiritual Llámelo maestro En religión católica O musulmana Lo llaman ángel A mi no me gusta ese nombre Primero porque soy ateo Y segundo Porque considero Que es más universal Decir Guía O maestro Porque se acomoda Cualquier tipo De creencia religiosa Pues se presentó Llámelo A nivel de psicología Si es que no creen Religiones Su super yo Y habla muy bonito A todos los que estamos ahí Y a su familia Y uno de los del grupo de apoyo Le dice Maestro Ya tenemos Cita Tenemos agenda Para llevar al hospital A Bayron ¿Qué sugieres? Lo llevamos Y ojo la respuesta Ojo la respuesta Hagan ustedes humanamente Por él Lo que ustedes consideren Humanamente hacer Pero él muy pronto Va a estar aquí Entre nosotros Yo me vine Para Colombia Y al tiempo Alguien vino De Pataket A Medellín Me dijo Aurelio ¿Te acuerdas de Bayron? Aquel que atendimos allá Yo sí me acuerdo Pues imagínate Que vino la ambulancia Con los paramédicos Para recogerlo Para llevarlo Al hospital Y no entienden Qué pasó No se explican Recuerda que él Era parapléjico Cuadrapléjico Ni brazos Ni piernas Y cuando lo están subiendo A la ambulancia Se les cayó De la camilla Y se mató Murió O sea Ellos sí se llevaron En la ambulancia Pero el cadáver Hagan ustedes Humanamente Por él Lo que tengan previsto hacer Pero él muy pronto Estará aquí con nosotros Entonces Abre el micrófono ¿Se lo dijiste? ¿Le dije? No, no Lo que te habían dicho Los maestros No, no, no Lo dijo el maestro A través del mismo Es que lo tengo En hipnosis a él Es él el que está hablando Él está en trance hipnótico Y se presenta A través de él Su guía espiritual Su maestro Y es a través De él Que dice eso Hagan humanamente Por él Lo que ustedes consideren Que humanamente Se puede hacer Pero él muy pronto Va a estar aquí Con nosotros A ver Federico Sí Ahora puedo hacer La pregunta Si nos dejas Hablar a nosotros Nos echamos todo el programa Sí Mira Me surgió Ayer esta pregunta Hubiera sido ideal Contar con Con las maestras Espiritistas Que estaban La semana pasada Pero yo sé Que ustedes también Tienen todos Muchas experiencias Y que quizás Me puedan ayudar A entender esto Porque siempre hablamos Nosotros De Los espíritus O apariciones De gente Que ya ha trascendido Que ya ha partido Sin embargo A mí El otro día Justamente Viendo una película De una persona Que se le aparecían Los espíritus Me acordé De algo Que me había pasado A mí de chico Yo resulta Que tenía alrededor De cuatro años Quizás Y Mis padres Se habían peleado Yo Bueno Hasta esa época Yo dormía En el dormitorio Con mis padres Y muchas veces Como el regalón El más chico De la familia Dormía En la cama De ellos Resulta que mi mamá Dijo que Yo me voy De la casa Se habían peleado Muy fuerte Y ella Se había ido Yo me quedé Muy preocupado Al dormir Y esa noche Mi hermana La que es Dos años mayor Que yo Tendría que A lo mejor Seis años En ese momento Durmió también Bien en la cama Seguramente Mi papá Nos trajo ahí Para Para que no No sé Un poco No estuviéramos Como más Tan solos A pesar de que Teníamos tres hermanos Más grandes Pero bueno La cuestión es que Yo a la noche Yo me dormí Muy preocupado Por mi mamá Y en esa época Con mi mentalidad De niño Yo pensaba Donde iba a dormir Mi mamá Esa noche Porque a lo mejor En la práctica Estaba en la casa Un amigo Un amigo No sé Pero en esa mentalidad De niño Yo me la imaginaba Como durmiendo Como adentro De un estanque Como el chavo Del ocho Más o menos ¿Entiendes? Entonces Yo me dormí Preocupado Pero pasó Un evento Muy curioso Yo me desperté En la noche Y fui directamente Hacia el ropero En esa época No había placards Eran roperos Que se abrían Y que tenían Un espejo adentro Y algo me hizo Ir directamente Hacia el ropero Y abrir la puerta Del ropero Y en el espejo Sin abrirla Completamente No era que yo Me reflejaba Quedó medio de lado Yo vi La imagen De mi mamá Mi mamá Estaba ahí Con la misma ropa Que se había ido Con una cartera En la mano Y con una mirada Que me No me habló Pero con una mirada Que me dijo Estoy bien Yo fui Desperté a mi hermana Y le dije Mamá está en el espejo Quédate tranquila Vení a verle No O no le dije Está en el espejo Vení a ver a mamá Que está bien Y ella se levantó La vio Y nos Fui ahí Me quedé dormido O sea Subí a la cama De vuelta Porque estaba ahí A metros De la cama Al espejo Y me dormí ¿Cómo puede ser Que yo vi? Yo o sea No fue una fantasía Nada Yo vi a mi mamá Ahí Casualmente Y una cosa Mira Déjame decirte A mí lo que me sorprendió En ese momento Porque yo todavía En mi razonamiento Yo decía Pero cómo no se refleja Porque había ropa ¿Sí? Cómo no se refleja La ropa Del espejo Y veo a mi mamá En el espejo Yo era consciente De eso O sea que No podía existir Entre más tiempo hable Menos tiempo le queda Para la respuesta Tiene la persona ideal Precisa para responderle La tiene encima de usted De Alemania Ramiro Montaño Ramiro Montaño Es capaz Porque me consta De ver A larga distancia Con los ojos Completamente cubiertos Ver desde Alemania Lo que yo estaba haciendo Aquí en Medellín Me costa Testifico eso Entonces ahí tía La persona precisa Para responderle Bueno Pues Es muy interesante El fenómeno Justo La semana anterior Tuve yo Esa experiencia De manera Personal Donde Estaba frente A un espejo Y de pronto Detrás mío Yo veía En el espejo Reflejará Alguien Que estaba Detrás mío Un ser Con los ojos Totalmente Grises Casi blancos Y cuando vuelvo A mirar A este ser El ser Atraviesa Mi cuerpo Y Atraviesa El espejo Eso Estando Despierto Me estaba preparando Para una de las sesiones Que hacemos De visión Atraviesa El espejo Entonces Yo le sigo Y cuando le sigo Entro A una frecuencia A una dimensión Distinta Y Pero este ser Ya no estaba El ser que yo estaba buscando Entonces La pregunta era La pregunta que yo hacía Allí Tengo hambre Quiero ir a comer algo Y me decían Los seres que estaban ahí Al otro lado No te preocupes Solo con que imagines Lo que quieres comer Ya te alimentas Entonces ¿Por qué te explico esto? Porque Si Tu parte Tu ser interior Tu Tu ser energía Estaba Preocupado Tú dices Estaba preocupado Por donde estaba tu madre En el momento En que Superaste una barrera De frecuencia Y el espejo Es una de las herramientas Para reflejar Esas barreras de frecuencia Entonces Aparece El ser energía De tu madre Que posiblemente Estaba ocupándose En ese momento De que Su hijo O sus hijos Estuviesen tranquilos Y Tuviesen una respuesta Para Que pudiesen dormir ¿No? Saber dónde Estaba ella En ese momento De que ella estaba bien Entonces Eso se da Porque Hay un fenómeno En la física Donde Podemos estar En varios lugares A la vez Y a través De estos objetos Y el espejo Es un objeto Mágico Todos los espejos Yo os digo Siempre que Cuando En mis talleres Siempre les hablo De que juguéis Mucho con los espejos Trabajéis mucho Con los espejos Porque A través de los espejos Podéis superar Barreras de frecuencia Lo que acabas De decir Estar en dos Estados Simultáneamente Eso es algo Ya bien conocido En el padre Pío Italiano Ya fallecido Son estados De Es la ubicuidad ¿No? Podemos estar En dos o más Lugares a la vez Entonces A partir de ahí No está Nuestro cuerpo físico Pero sí Nuestro ser Energía Puede viajar A otro lugar En estos momentos Y tuviese Las condiciones Pues Digo De Puedo ir A la Torre Eiffel En En París ¿No? Por ejemplo Es algo que Con ejercicio Lo podemos lograr Ahora Me costa Soy testigo De que Ramiro Es capaz de hacer eso Me ha hecho la demostración O sea Fue una interacción No fue solamente Mi imaginación Sino la energía Realmente También de mi madre Que estaba ahí Exactamente Entonces Cuando En vez de Yo creo que tu madre No estaba preocupada Sino Estaba ocupada Dándote un mensaje De Que Deberíais estar tranquilos Porque ya estaba bien Entonces La preocupación No la debemos utilizar Sino Nos tenemos que ocupar Cuando nos ocupamos En este caso Tú también Estabas ocupado De saber dónde Estaba tu madre Entonces Esas dos energías Se encontraron En una especie De espacio Donde Se supera El cuerpo atómico Sí Yo creo que Esa energía Me encontró En el sueño Porque me hizo Que me despierte Para ir ahí O sea No es solamente Que yo fui ahí Sino que yo me desperté Con el propósito De ir al encuentro Del espejo O sea El encuentro De ella Digamos Fue como No sé Muy Como una llamada Telefónica Sí Sí Fue algo Como que Yo lo necesitaba Y lo recibí Y Tuve que levantarme Y ver en el espejo No fue ni siquiera A través del mismo sueño Bueno Muchas gracias Ramiro Una pregunta Ramiro Cuando se aparecen Esos Tienen que Yo verlo O puede ser Que solamente La otra persona O los otros lugares De donde yo puedo estar Solo me recordaron O tienen que haberme visto Generalmente Sucede De varias De diferentes formas No necesariamente Tiene que verte Puedes Puedes escuchar Puedes sentir Por ejemplo He tenido un caso De una persona Que se quedó dormida Boca abajo Sobre los brazos Entonces Al quedarse dormida Sobre los brazos La circulación De los brazos Se detiene Y Pues Se entra en un Paro Cardiorrespiratorio ¿No? Entonces Esta persona Escuchaba La voz De su padre Que le decía Levántate 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 Que te vas a morir Y la persona Despertó Gritando Porque Me voy a morir Me voy a morir Mi padre me dice Que me voy a morir Cuando se levantó No podía No tenía Movimiento En los brazos Porque los tenía Totalmente dormidos Y Vio Estaba muriendo Y vio a su padre ¿No? Vio a su padre En la pared Ajá Entonces A las dos de la mañana Me llama Y me dice Oye Me estoy volviendo Estoy perdiendo La cabeza Me está pasando Me ha pasado esto Y digo No Es En este momento Tu padre ha venido A despertarte A sacarte De ese sueño De esa posición Para que no Llegases a tener Ese paro respiratorio ¿No? Es paro cardíaco La persona Estuvo después Una semana Y pico En el hospital Porque Se le Se le habían hecho Pues Coágulos de sangre En las manos Y Tenía Hematomas En las manos En los brazos Porque había Pasado Mucho tiempo Durmiendo Sobre los brazos Ok Y vas a Gracias Ramiro Habías levantado La mano Yo tenía Una pregunta Para el maestro Aurelio ¿Has trabajado En algún momento Con algún caso De narcolepsia Y de ¿Y de qué? ¿Y de catatonia? Yo no ¿O alguno De vosotros? No Tú sí Me imaginas Es que tengo Actualmente Tengo un caso De narcolepsia Y He entrado Al paciente En hipnosis Y luego Tardé Tres horas Y pico Para Lograr Respertarlo Ah no Y me ha ocurrido Pocas veces Pero es que El mismo sube En estado de trance Me dice Aurelio No me despierte Todavía No quiero despertar O me siento muy bien aquí Entonces yo ¿Qué hago? Ah bueno Si quieres Seguirá Y siga Pero Tenías comunicación Con él En este caso No Yo perdí la comunicación Como cuando Vas en Cuando vas en una nave ¿No? Me escuchas Me escuchas Ya no te escuchas Y la persona Dormía totalmente Súper tranquila Se quedó Totalmente No Totalmente Muy Muy suave Su respiración Pero no había Manera De Que regresara ¿No? Tampoco Recordó Muchas cosas Al regresar Solo Recordó Un Recordaba Un viaje De estrellas Y Un espacio Extraño ¿No? Si A ese estado Por lo Un momentico Ya Carlos En las historias De Los Fakires De la India Se cuentan Casos parecidos Donde la persona La pueden enterrar Porque suspende La respiración Suspende Signos vitales Por un tiempo Ahora sí Ok Guadalupe No Carlos No era Guadalupe Sánchez A ver si abre Tu micrófono Por favor Y Noemí También me había Alzado la mano Hola Buenas tardes Yo sí tuve Un caso En el que Pues la persona ¿Puedes abrir Tu cámara Por favor? No No la puedo abrir Una disculpa Ok Si tuve un caso De De narcolepsia De hecho Esta persona Se me dificultó Demasiado Que siguieran Las instrucciones Porque Pues no No podía estar Ni diez minutos Despierto La La mamá De esta persona De un joven Me comentaba Que lo acompañaba Incluso Al odontólogo Porque se quedaba Dormido Y Curiosamente Tuve que Hacer Dos o tres Sesiones Con esta persona En la primera Se mantuvo Despierto Pero Se Se manifiesta Una Una entidad Que era la que Que lo mantenía De hecho Despierto En la siguiente Sesión Absolutamente No No se mantuvo Para nada Despierto ¿No? Ese fue Un Un caso Que yo Que yo tuve De De narcolepsia ¿Pudiste resolverlo? No No pude resolverlo Yo tuve uno Parecido En Santiago De Chile Y está aquí Me está mirando No digo su nombre Pero me está viendo En este momento Aquí la tengo en la pantalla Apodo cariñoso La Dormilona Dejó puesta Gracias Guadalupe Y eso es Eso es Todo De hecho La primera En la primera sesión Estuve intentando Con cerca de tres horas La siguiente vez Completamente dormido O sea Cada cinco minutos Dormía Le insistía Le insistía Y Fueron tres veces De hecho No pude No pude resolver Esa situación Ah Está sin resolver Así es Bueno Yo no los he tenido Con ese Con ese mal Pero si se me han dormido Algunas veces He intentado Despertarlos Y no No querían Antes Los dejaba dormidos Unos quince minutos Y regresaba ¿No? Pero luego Utilizo Ese espacio En el cual Se ha dormido Para yo Comenzar A Enviarle mensajes A decirle a su mente Inconsciente Todo lo que Él ya me había dicho O ella me había dicho ¿No? Eso es lo que Lo que estoy haciendo ahora Es como que Descansa ¿No? Y te vas a despertar A la hora que te tengas Que despertar Pero no vino Con ningún diagnóstico Sencillamente Se durmió por cansado O qué sé yo Víctor Tienes alzada la mano Lo que tú dices Gloria Sí Sí me ha sucedido O sea Dentro Dentro de la hipnosis Dentro de la sesión Se quedan dormidos Ya sea por Por la catarsis Que tienen Porque se cansan O por cualquier cosa Sí se llaman Pero esto es diferente Sí, sí, sí Por eso estoy recalcando De que no traía Diagnóstico Ok, gracias Guadelope Víctor Caramón Y después Hola, buenas tardes Mi nombre es Víctor Caramón Como lo acaba de decir Vivo en la ciudad De Cancún Soy psicólogo Y soy hipnoterapeuta Mi pregunta es Estos casos De narcolepsia Que han tenido ¿Tienen una razón médica? O Esa es una pregunta ¿No? Y la otra es Si están tratando De resolver Esta situación De narcolepsia A través de la hipnosis O buscando una razón Esas son mis preguntas Gracias Damiro Bueno En mi caso No, en mi caso La narcolepsia Apareció en el En el momento De De la hipnosis No traía Ningún Diagnóstico Y Y apareció Entonces lo diagnosticaste Tú Sí Lo he diagnosticado Pues estoy en el proceso De diagnóstico Porque Porque sí Se quedó dormido Tres horas Sin hacer Ninguna respuesta Pero luego Pues ha seguido También con el Con el mismo proceso ¿No? Se duerme En cualquier espacio En cualquier sitio Pierde totalmente La noción De El estado De vigilia ¿No? Y como dice Víctor ¿Hay algo En el cerebro Biológico Físico Según tu opinión? Bueno Se produce eso ¿Se produce eso? ¿Por algún Mal en el cerebro? Generalmente Sí Cuando hay un estado De narcolepsia Puede Puede ser generado Por un Problema De Sintetización De algún tipo De proteína O de algún tipo Hormonal La segunda pregunta Que hizo Víctor Estabas intentando O Yo lo entendería Si La hipnosis Lo puede resolver Por eso La pregunta No Es el primer Caso Todavía El primer Caso Que he tenido Todavía Estoy en la Primera Sesión Ok Pero si Estás intentando Entonces Resolver El caso De la narcolepsia Con hipnosis Iré Para Sí Iré A ello Iré A ello Por eso Os preguntaba Si alguien Había tenido Algún caso Ajá Claro Que ese mismo Caso Guadalupe También tuvo Y lo intentó Tres veces Pero no lo logró O sea No apareció La respuesta Ok Gracias Giovanni Hola ¿Cómo está? Mi nombre es Giovanni Sí Mi pregunta Es para Don Aurelio ¿Podemos Con la hipnosis Reprogramar Algunos órganos Para que empiecen A hacer mejor Funcionamiento En nuestro cuerpo? O sea Mira Cuando La respuesta No es tajante Porque no estamos Hablando De ecuaciones Matemáticas Que son precisas Estamos hablando De organismos Complejos Pero lo que sí Puedo hablar Es de experiencias Personales La persona Tenía diabetes La persona tenía diabetes En teoría El páncreas No funcionar Volvió a funcionar El páncreas Y la persona Desapareció La diabetes Quedó en 115 Quedó normal Como usted y como yo Después de que se le iban Comas diabéticos A 400 Otra La persona Llevaba 10 años Sin poder caminar Una sola sesión De hipnosis De 30 minutos Se levantó De la camilla Caminando Y hasta el son de hoy Sigue caminando Y eso hace ya Como 3 años Eso fue en Barcelona Tres Esta persona Estaba Diagnosticada Como anoréxica Había estado En la clínica Soma Aquí en Medellín Hija de médico Y de médica O sea Sus padres Ambos médicos En una cama Sin poderse levantar Delgada Como un esqueleto Y Cuántas sesiones De hipnosis Tres A la tercera Sesión De hipnosis Se levantó De la cama Como si nada A comer Al poco tiempo Pienso que nada Pasaba más de 3 meses Se me apareció En mi oficina Con regalo Que es lo que Estaba yo mirando Aquí A ver si lo veo Para mostrarlo Porque Pues lo debo tener Un libro Con dedicatoria Entonces si La hipnosis Ha permitido Reprogramar Y es que eso es fácil De entender ¿Qué son los órganos? Agrupaciones celulares Siguiendo un determinado Patrón Orgánico O energético Cuentan Que Pachita En México Una indígena Era capaz De crear órganos Pues eso Yo tendría que verlo Pero Parece que muchas personas Lo vieron en México Tanto que Pachita Que ya murió Es famosa En la Universidad Unan de México Entonces Estamos hablando de órganos Como paquetes celulares Como paquetes celulares Paquetes celulares Paquetes celulares Que se renuevan Periódicamente Se renuevan Entonces Si el órgano Se enfermó Se dañó Porque el paquete celular Del momento falló El paquete celular Que hay ahora Tres años después Es nuevo Es distinto Ni siquiera conoció A las células Que estaban enfermas A las células Que se distorsionaron Del patrón energético Y el cáncer Puede desaparecer He sido testigo De varios casos Desapareció total Con exámenes Médicos comprobatorios Uno de ellos Una señora Mireya De una población En Colombia Llamada Fundación Que con solo Una sesión de hipnosis Que le hice Desapareció el cáncer Ahora usted la sanó Ya les dije No me lo vuelvan a preguntar Dejense estar intensos Yo no sano nada Sanó ella Al perdonar Porque era una somatización De vida A odios A rencores Muchas cosas Son posibles Con hipnosis Pero cuando diga muchas No estoy diciendo todas Ni estoy diciendo siempre Igual que los procedimientos médicos Nadie De la medicina Puede garantizar Que con ese procedimiento El paciente No se vuelve a enfermar De eso Ni se vuelve a fracturar Es una herramienta Más de la medicina En este caso La psicología Siguiente pregunta Que Pablo Está alzando la mano Pablo Sí Pablo En una parte En una parte Donde yo trabajaba Como funcionario público Habían psicólogas Y trabajadoras sociales Que atendían Una cantidad De infinidad De casos Sociales Familiares Y un día Una de ellas Se acercó a mí Y me comentó Estoy una hora Hace una hora Esto es parte De la hipótesis De que la hipnosis No solamente se da Cuando hay una inducción Entonces Una hora Hablando con esta chica Y no me contesta nada ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó allá? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué rompes los vidrios así? ¿Por qué? Etcétera No le contestaba nada Entonces me la llevó a mí Y en contacto con ella Efectivamente No me contestaba nada En un momento Se me ocurrió Lógicamente Por el cargo que ocupaba Yo no podía Hacer cosas ahí Que después me fueran A crear problemas disciplinarios Entonces abrí la ventana Le dije Ven, acércate para acá La puse a respirar Voy a ponerte tu mano Aquí en el pecho Pero también en la nuca Para que tú puedas Soltar ese estrés que tienes Entonces Cuando estaba haciendo ese ejercicio La chica hace cinco respiraciones Y se me desmayó algo Entonces pues lógicamente Yo ahí Con el cuidado respectivo La senté Le demandé traer un vasito con agua Esperé que se relajara Y la peladita me pudo hablar Una chica de dieciséis años Que estaba creando una serie De estragos y de comportamientos Muy violentos en la casa Etcétera, etcétera Y no Muchas veces no No se hallaba la razón Entonces Empezamos a hablar Y le dije ¿Qué es lo que te pasaba? ¿Por qué no me podrías hablar? Entonces ella me comentaba Que efectivamente una noche Estaba en la casa Ella vio En la esquina de su cama Donde quedaba al fondo de la puerta Vio a un señor vestido negro Con un sombrero negro Que le tapaba los ojos Y le dijo que era Un tío de él Ella Pues con el miedo respectivo Lo vio como entreabierto los ojos Pero escuchó su voz Y Ella no le creyó Inmediatamente abrió los ojos Salió corriendo Cayó al piso Empezó a convulsionar Y en adelante empezó a convulsionar Más o menos dos veces al mes Ya llevaba en ese En ese tránsito Más o menos seis meses Entonces Pregunta Y hipótesis mía Está sujeto A interpretación del maestro Es Efectivamente Yo creo Que había una entidad Dentro Dos La entidad tiene la capacidad De manejarla mentalmente Que es como Hipótesis Una hipnosis Donde la manipulaba mentalmente O la manejaba O no la dejaba hacer O no la dejaba Reaccionar Le hacía actuar De determinadas maneras Y tres Podía Y tenía influencia Sobre sus sistemas Como le acabo de explicar El maestro Y su sistema Bioquímico Y bioeléctrico Y energético Del cuerpo Podía modificar La parte química Perfectamente Con sus pensamientos Con sus pensamientos Podía modificar La parte Bioquímica Del cuerpo Entonces La hacía entrar En esos estados Como mencionaba Ramiro En esos estados Donde la persona No hablaba No decía No manipulaba No decía No decía nada Absolutamente nada Lo otro Ese es un caso También que pues Que me genera Mucha inquietud No pero si ya contó Uno tan largo Y nosotros ya Sobre el tiempo Y no le hemos Faltado una hora Imagínese Hágale maestro El otro es El otro es muy Muy didáctico Pero pregunta fácil Entonces para no contarle El caso Me parece Didáctico contar el caso Pues vea Todo lo que habló Y la respuesta Sería especulatoria Aurelio ¿Por qué una respuesta Especulatoria? Porque el caso Fue especulatorio He tenido personas Que no contestan También en la hipnosis Y están conscientes Pero hay alguna Actividad Interna en ellos Que no los deja contestar Muy similar al pasado Pero cuando yo hago Un ruido Un movimiento El cuerpo Se empieza a mover Y no puede hablar Y no puede hablar Hasta el final De la sesión Ha podido Con cierto Ir y venir Poder hablar Porque me decía Que había algo Bueno yo quiero aclarar algo Porque los que están oyendo Que son nuevos En el tema Pueden estarse formando Una idea equivocada De lo que es la hipnosis De que es posible Que en los trances hipnóticos Las personas Se vayan en estado De inconsciencia Quedan como paralizados Y que se pueden quedar así Eso no es Lo voy a decirte De mi punto de vista Llevo 27 años Haciendo hipnosis Todos los días He publicado en youtube Si yo que llevo Si yo que llevo más experiencia Que usted No he tenido ese caso De pronto es que No hemos sabido manejar La situación Pero eso Vuelvo y repito Es una respuesta De especulación Es hablar mucho De algo que sé poco Que sé poco Porque no me ha tocado Ningún caso Y que sé poco Porque no conozco A tu paciente Me estoy basando En lo que tú mismo Dijiste Especulas Interpretas Claro Puede ser Influencia Del terapeuta ¿Cierto? Así como cuando uno cree En fantasma Cuando uno cree En otras cosas Uno a veces Influencia Pudiera darse En él Esa figura También es especulativa Mi respuesta El maestro Aurelio Cuando se quedan callados Le dice Abre los ojos Despierta Es igual que un dentista Tú para que un dentista Pueda trabajar Necesitas abrir tu boca Sí o no Entonces Y te le hace ver un video Esto es la hipnosis Ya Podemos trabajar Sí o no Vas a participar Sí Listo Y empieza a hablar Y empieza a hablar la persona Eso hago con las personas Que están calladas Que no responden No hablan nada Voy a contar de una a tres Y abrir los ojos Le explico Que tiene que hablar Y le pongo el ejemplo Al odontólogo Y ahí sí fluye la terapia Así que hay que revisar Como dice el maestro Hay algo que quizás Estás atrayendo tú O alguna creencia Alguna cosa Digo, no sé Insisto también En esa especulación ¿No? Pero analiza Ahora ya empieza el curso Claro El día 4 de noviembre En Medellín Está empezando el curso presencial Con el maestro Aurelio Mejía ¿Cierto maestro? Sí, así es Ya Pues se comunican Con Luz Miriam Bueno Ahorita yo no tengo el número Pero me escriben Y yo les doy el número Ya les he dado A varios que me han pedido El número de Luz Miriam En mi Facebook también Facebook Aurelio Mejía Ahí está la agenda De los cursos Porque no solo es ese Tengo otro Con el Abelino Herbaz De España Haremos un curso Ahora también Dentro de poco Y con el doctor Ramiro Montaño Tenemos otro ¿Cuánto tiempo Ramiro? En 12 En dos semanas Tenemos un curso El día 12 y 13 12 y 13 Así que los esperamos ¿Virtual? Virtual, sí Sí, virtual Los precios están muy cómodos Y tienen un descuento Los que participan en el café ¿Cierto? Doctor Ramiro Sí, sí Hoy ha decidido Que los que se comuniquen con Roxana Pues tendrán un descuento Ella os dirá el cómo Claro Tienen que decir De que Sigue Al café de Aurelio Mejía Y ahí van a tener su descuento ¿De acuerdo? Entonces Apúrense, apúrense, apúrense Para que puedan ver Ultra ¿Cómo le llaman? Ultra visión, ¿no? Bueno Desarrollo Desarrollo de habilidades Multisensoriales Ultrasensoriales Entre ellas Pues la posibilidad de ver Sin utilizar los ojos físicos De poder leer De poder hacer viajes Ir a otros sitios Claro Y no es solamente Algo que esté frente a mí Es algo que pudiera estar En otro lugar En otro lugar Pero tampoco es visión remota ¿No? Visión remota es Para inteligencia judicial Y Ajá En la visión remota No ves los objetos Tal como son Sino que te llega Una serie de Mensajes Mensajes Y con esos mensajes Construye el objeto O la situación Claro Entonces en cambio Con este tipo de visión Sí que vas Y ves El objeto Ves a la persona Ves Lo que tú Quieres ver Lo que está haciendo También se puede ver Como nosotras las mujeres Eso está Pero wow No Alguien me preguntaba Decía Oye yo puedo ir a ver Es que yo sé que mi vecina Se ducha a las 9 de la mañana Porque se empaña el cristal Entonces sé que se está duchando Puedo ir a verla Y yo le dije Bueno pues puede probar A ver si puedes verla Pero realmente No ves realmente El cuerpo atómico Sino que En muchos casos Ves la silueta energética Del sujeto No ves exactamente A la persona Ves los colores Ves tal Como cuando el maestro Aurelio Pone las caritas borrosas De sus pacientes A la hora de publicar Los vídeos ¿No? Entonces se ve No se ve exactamente Pixelado es la palabra ¿No? Se ve una Se ve pixelado ¿No? Y si tú vas Con una intención Una intención Digamos De baja frecuencia Lógicamente Que ya ni siquiera Puedes salir De tu espacio Atómico Para poder ver O sea La mujer celosa No puede ir Y mirar Si su española Hemos probado De todas las maneras Pero cuando vas Con mala intención No puedes salir Pero por qué mala ¿Ese es por el bienestar De la unión? No, no sé Cuando vas con una frecuencia Muy baja Digamos No es posible No logras verlo Es como Por ejemplo Algún día Con niños Que trabajamos con niños Los padres Los padres No Que mi hijo Puede hacer esto Y tal Y entonces Estaban en una cena Y le pusieron la venda A los niños Para que Hicieran la demostración Y en ese momento Los niños quedaron Totalmente O sea Se cerró el espacio Se cerró el espacio Porque Es muy sensible Este trabajo Es muy sensible Entras en un estado De somnolencia Y si se rompe Ese estado Pues Lógicamente Que no No logras Movilizar Tu mente O tu ser de energía O tu energía Hablamos de Tenemos Ramiro Antes que se termine Tenemos que tener Algo especial Para poder participar En el curso Ganas Muchas ganas Muchas ganas Y Quienes quieran hacerlo Un poco de disciplina Para practicar Porque hay que practicar Bastante Muy bien Entonces Pero muchas ganas Cuatro Que puso Este Carlos Carlos Llerena El número De Luz Miriam Pues Ahora pongo El número De Roxana González O me escribe Al whatsapp Y yo les doy El número De Roxana González Que es la que Está viendo Todo La información Sobre el curso De Visión Ultra ¿Cómo es? Visión Visión Mucha sensorial Creo que Sí Ver si no Desarrollo Mucha sensorial Noemí había alzado la mano Sí, pero se la bajó nuevamente Sí, gracias Justamente habéis respondido A mis inquietudes Sí, sobre el curso Sí, sí En la quincena Mañana Feliz día Todas las brujitas No, mañana salimos a volar Y por ahí nos encontramos En 15 días Estamos nuevamente Viéndonos Por este medio Y disfrutando De todas las audiencias Del maestro Aurelio Maestro Aurelio Muchas gracias Gracias a todos Bueno, a todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenas gracias Yo me despido Porque tengo que ir a volar Este boomerang con mi abuelo Ah, ya Lo trajimos de Australia Gracias, Aurelio Gracias, Gloria Gracias, muy bueno Con esto mi abuelo Cazaba canguros allá en Australia Estudien con el maestro Para que sus terapias sean más fáciles Estudien con el maestro Sí Sí, sí Ok, gracias El maestro va a mandar el WhatsApp Ah, ya despertó Es que le voy a escribir Lo interno Ahorita yo la busqué Y no apareció Ya apareció Claro En su Facebook Aurelio Mejía Mesa Ahí lo pueden encontrar También toda la información Ok Un fuerte abrazo Muchas gracias Un placer Nos vemos en dos semanas Chao Gracias a todos Buenas noches Me cuida Envías información Chao Chao Hoy te tengo muy buenas noticias Se está aproximando la fecha Para el seminario-taller Ver con otros ojos Ver lo invisible Desarrollo ultrasensorial Dictado por el psicólogo Ramiro Montaño Quien reside en Alemania No te lo pierdas Yo estaré acompañándolo también Será del 12 al 13 de noviembre del año 2022 En línea Desde tu propia casa No te lo pierdas Oportunidades como esta Se presentan pocas veces Mayores informes En el contacto Que aparece abajo Hola Te tengo buenas noticias Se está llegando la fecha Del próximo curso de Inosis Introspectiva Presencial En Ciudad de Medellín Será del 4 al 7 de noviembre Inscríbete ahora mismo Aprovecha esta oportunidad Mira los datos abajo En Ciudad de Medellín 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 Gracias.